¿Qué tal Claudia? ¿Cómo estamos? Hola, bien, gracias, Sergio. Bien, bien, gracias. Fíjate que hoy ha iniciado un nuevo periodo en el sindicato de maestros. Del Magisterio, ¿no? Del Magisterio. Del Magisterio en Quintana Roo. Hoy tomó protesta el nuevo líder sindical que dirigirá los destinos del 10 de octubre del 2022 al 9 de octubre del 2026. Cuatro años, ¿no? Cuatro años. Vaya que tiene mucho que hacer en el Magisterio. Sí, estamos hablando de Arimael Salas, Alcocer, que recién fueron las elecciones para nueva dirigencia del CENTE y, bueno, él fue favorecido con su planilla roja. Exactamente. Participaron poco más de 13 mil maestros. Ajá. En una entrevista que tuvimos con él, tenía mucha confianza porque su planilla estaba conformada por diferentes maestros en todos los municipios. Sí, aparte nos comentó que no era nada así de que, ay, viene una convocatoria, yo me quiero inscribir, ¿no? Que ya se venía cocinando de tiempo atrás, este, bueno, que incluso estuvo parada, ¿no? Por la pandemia, dos años, no, no hubo renovación del Magisterio, de la dirigencia del Magisterio y, bueno, él se aventó y estaba muy seguro. Cuando lo entrevistamos, estaba muy seguro. Y míralo, ganó. Aquí está la toma de protesta de Arimael Salas. Compañeras y compañeros, miembros de la directiva seccional sindical, electos democráticamente, protestan guardar y hacer guardar con fidelidad y patriotismo los ordenamientos constitucionales que rigen la vida de la Nación, los documentos básicos y los acuerdos de congresos, consejos y asambleas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como desempeñar leal y eficientemente el puesto para el cual han sido electos, si no lo hicieran así, que los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y particularmente los miembros de la sección 25 y México, se los demanden. Felicidades. ¿Cómo viste? Muy bien. Mucha seriedad. Sí, mucha seriedad. Y sobre todo ese grito de fuerza y compromiso, fuerza y compromiso. Que fue su eslogan de campaña, ¿no? Exactamente. Aparte, déjame decirte que en las elecciones, igual la Planeña Guinda obtuvo muy buenos puestos. Va a ser como un poder dividido, porque la Planeña Guinda obtuvo más de 5 mil votos, más o menos, y con ello tiene derecho también a dirigir a una sección del sindicato. Sí, estuvo muy reñida, estuvo muy a la par, no ganó tampoco por mucho a la diferencia, sino que estuvo muy reñida las votaciones y bueno, pero bueno, le favoreció a él, ¿no? Pero también eso es muy bueno para el magisterio, ¿no? Ah, claro que sí. Porque acuérdate que cuando hay personas que vigilan tu qué hacer o tu labor, como que te impulsa a ser mejor. Y aparte es más creíble, también, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, ya cuando es por menos la votación, o sea, la ganancia de la votación, o sea, es más creíble que, bueno, sí, sí tuvo apoyo. Y en su primer mensaje hacia los maestros de Quintana Roo, mandó, agradeció sobre todo, ¿no? Agradeció la participación, que se hayan tomado el tiempo de ir a votar. Aquí, su primer mensaje a los maestros de Quintana Roo. Yo quiero dirigirme a las agremiadas y agremiados de la sección 155 para hacer un llamado a la unidad. Una unidad verdadera en torno a los valores que representa nuestra casa, el centro. Una unidad que nos brinde mayor fortaleza en la defensa de nuestros derechos laborales, económicos y sociales. Así como la defensa de la escuela pública, como un medio fundamental de desarrollo, justicia y bienestar social. Este día es de agradecimiento a todos los maestros, a todos los maestros guindalabuenses que participó en el proceso democrático de elección de directiva seccional. Dimos una excelente muestra de congruencia, de libertad y autonomía. Seguridad, sigamos por este camino, honrando los principios y valores que nos caracterizan como magisterio. Caminemos juntos, ya que unidos somos más jugadores. ¿Cómo viste? Muy bien, como digo, la seguridad ante todo. La seguridad ante todo. Bueno, no tiene nada fácil la chamba, tiene que dirigir al magisterio que estamos hablando de cerca de 20 mil personas. O sea, no es nada fácil tampoco lo que le viene encima, ¿no? Y aparte, recordemos que en la pandemia desnudó a los maestros que no estaban preparados para trabajar desde casa. Muchos no sabían ni utilizar computadoras. Sí, la gran mayoría junto con los papás se vieron ahí como muy vulnerables, ¿no? Ante la situación que se vino con la pandemia, ¿no? Pero bueno, él nos comentó ahí en la entrevista que, bueno, si pueden verla, que bueno, que está preparado para eso, ¿no? Va a haber cursos, va a haber ya todos, ya al final todo es en línea, ¿no? Todos tenemos que renovarnos o morirnos. Exactamente, exactamente. Y ese es el gran reto, yo creo, del magisterio. Y sobre todo de Arimael, que la gente que votó por él está confiado en que, de verdad, se vean un nuevo rostro del magisterio en Quintana Roo. Sí, que lo que prometió, lo cumpla. Lo cumpla. Sobre todo eso, que las promesas no se las lleve el viento. No, yo creo que... Ni el tiempo. Sí, yo creo que ahí sí van a estar los del magisterio, ¿no? Al final es un beneficio para ellos. Nosotros desde aquí le dedicamos éxito. Claro que sí. Y que cumpla con sus compromisos. Claro que sí. Por el bien del magisterio, por el bien de nuestros niños. Exactamente. Soy Sergio Masté. Y Claudia Espinosa. Síganos en nuestras diversas redes sociales. ¡Gracias!